Hace poco tiempo comprobamos en un episodio cómo este juguete de fricción también funciona como un giróscopo. Ahora haré un experimento en el que lo pondré a girar al vacío, a ver cuánto tiempo aguanta. Para hacer girar la peonza utilizaré un espejo ya que es una superficie muy fina y además utilizaré un espejo de los de aumento, dado que es cóncavo, y así la peonza quedará centrada. Por ejemplo con este espejo barato, si lo ponemos en la cara que no aumenta, es decir en la cara plana, se nos va a los lados. En cambio si pongo la cara cóncava, que es la que aumenta, la peonza queda más centrada. Voy a utilizar esta cámara de vacío que construí en su día, en algún episodio os explicaré cómo la hice. Dado que aquí hay unas pequeñas elevaciones voy a poner cuatro tuercas para que el espejo esté equilibrado. Esta es la campana, que es un bol de vidrio grueso, y este trozo de goma es la junta de estanqueidad para que no entre el aire. Voy a probar ahora la presión atmosférica a ver la diferencia debido al rozamiento con el aire. ¡Gracias! 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 A pesar de ser la campana un vidrio bastante grueso, es buena idea llevar guantes y visera protectora, por si implota. La implosión es lo contrario a la explosión, es decir, que al hacer el vacío la presión atmosférica llegase a romper el vidrio. Observad cómo el manómetro o vacúmetro ya indica que la presión ha bajado mucho. Ahora incluso podemos apagar la bomba de vacío. ¡Gracias! 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 Si ahora intento levantar la campana no es posible debido al vacío, es decir, la presión atmosférica está apretando con mucha fuerza, aproximadamente un kilo por centímetro cuadrado. Imaginaos la fuerza que está haciendo. No puedo separarla. Para ello tengo que abrir una válvula que tengo aquí debajo para que entre el aire. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora ya sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!